El área aquí comienza, mira mi destreza Toda esta letra la plasma mi cabeza Como un cuaderno y agarro una pluma Me dejo llevar, guachar la cultura La cultura del estado en el que me encuentro Sabes lo que soy, CH represento Esta es la razón porque aquí me encuentro Aunque no lo creas en la calle comencé Sigo underground en el estado grande Sabes soy firme, siempre seré CH Aunque no lo creas porque a ti te arde Que yo estoy aquí y voy de su vida Tú no hiciste nada, te quedaste en la silla Escucha mi rap, sabes es la cura Escucha mi rap y no te va a dar cruda Solo cruda moral por lo que pensarás Pero no importa, lo disfrutarás Tanto como yo al verte sufrir Cuando veas lo que hago vas a huir Esto es así, yo no me detengo Sabes es así, yo no tengo freno 23 barras y sigo en el verso Estoy en la siguiente, no se acaba mi aliento Llevo un año en este pinche juego Apenas un año y hago conecta Apenas un año mi disco a la venta Mira mi destreza, sabes es siniestra Con esta rola ahora abro puertas Bañanse alistando, hagan las maletas Que con este disco no pararás Como yo lo hago, yo no me paro en este sello Llevo ya un año, 19 años Son los que tengo, sigo joven Sigo firme en esto Este es el intro, así de sencillo Sabes que soy bueno, es parte de lo mío Yo me desplayo con el pinche micro Ya es diferente, ya he aprendido Con esta pinche barra yo me despido Con esta pinche barra digo adiós Como yo me Hijo